van 4 de 22 entonces unos minutitos más para que se conecten y comenzamos acuérdense que hoy van a exponer los otros dos equipos que faltaron en la evaluación de 360 grados los equipos que faltaron de exponer sus formatos de evaluación de 360 grados la semana pasada solo éste hubo dos y hoy van a pasar los otros dos pablo leonardo bienvenido o sea alberto bienvenido alberto antonio bienvenido entonces la semana pasada pues expuso el equipo de carla y el equipo de brian espero que ya hayan hecho las correcciones de sus formatos espero que ya hayan hecho las correcciones de sus formatos ya no más en cuanto tengamos la mayoría comenzamos alejandro gildardo nur me bienvenidos brian joel bienvenido tenemos exactamente a la mitad del grupo christian michelle bienvenida roger bienvenido hay out y clan bienvenido ok pues vamos a comenzar ya tenemos 14 de 22 ya está la mayoría entonces vamos primero a terminar las exposiciones de de la sesión pasada y primero el equipo de bernardo simón si expone su su cuestión si nos muestra su cuestionario para evaluar este la evaluación que le hace el cliente o el proveedor al empleado y no sé quién este roberto carlos bienvenido este quién va a exponer el cuestionario y las posibles respuestas el recuerden les dije que tienen que clasificar por categorías para que a la hora y a darle una ponderación a esa categoría para la que a la hora en que estemos haciendo la evaluación podamos obtener este promedios podamos obtener promedios de la de cada punto y podamos obtener promedios ponderados del total y con esos promedios ponderados podemos hacer las gráficas radiales y entonces podemos hacer gráficas radiales para comparar los empleados los departamentos y este y a toda la empresa y entonces quedó pendiente el equipo de este simón y el que otro equipo quedó pendiente y el equipo de de omar no siempre ok no es la evaluación de los compañeros no es la del cliente o proveedor es hablar de evaluación de los compañeros le va a tocar al otro equipo bueno bueno me escucha sí sí lo escuchó a perdón estaba hablando no escuchaba este a mí me tocó esta creo que mi compañero roberto carlos es el que hizo la que está diciendo usted ah bueno pero pero no está conectado este no si roberto carlos ya está conectado aunque se lo hayan dividido todo lo deben de tener en un solo documento para que cada uno aunque no esté roberto usted puede exponer el tel la otra parte sí porque si no no están trabajando bien en equipo cada quien está trabajando en lo individual el chiste es que integren todos los formatos en un solo documento sí creo que roberto carlos igual tenía problemas acerca de eso porque yo les pasé este link para hacer las evaluaciones pero creo que no lo hizo porque tiene problemas bonita ok bueno entonces bueno exponga usted la evaluación de los compañeros del compañero y el otro va a exponer el de la evaluación del cliente proveedor gracias sí ahora no buenas tardes proveedor esta es la evaluación que me tocó a mí es la evaluación de compañeros y la verdad lo dividí como lo vi en en el excel que envió saqué unas preguntas bueno no saqué unas preguntas me basé para no decir que copie este y otras de internet y otras que que pensé no en comunicación podemos ver que acá pregunta que si el compañero se comunica verbalmente de manera clara igualmente este si va a ser del 1 al 5 me parece para hacer una puntuación pero acá no lo pude hacer pero acá va a ser del 1 al 5 para aprender cómo hacerlo ahí cómo mostrar del 1 al 5 para que sea más fácil y las personas nada más vayan eligiendo sí y este esta es la primera el compañero se comunica verbalmente de manera clara el segundo es el compañero se comunica de manera escrita efectivamente o sea que si se entiende lo que escribe o lo que quiere compartir escrito el compañero presta atención a las conversaciones expresa sus ideas con respeto y tolerancia esa sería la primera parte de comunicación ok para una parte de trabajo en equipo sería considera que el compañero quiere cumplir con los objetivos y metas de la empresa para mí la verdad el trabajo importante es lo esencial que deben considerar porque si no hay trabajo en equipo en una empresa o institución pues no se va a avanzar continuamos con la segunda el trabajando con el compañero se entiende se entiende en un buen ambiente laboral eso quiere decir que si hay un buen ambiente laboral trabajando con el compañero básicamente si el compañero se presta a trabajar con los demás en la tercera el compañero inspira motivación y entusiasmo para trabajar en la organización pues que si le gusta trabajar porque hay personas que realmente no no tienen esa motivación y entusiasmo y tampoco la la transmiten para resolver problemas tiene disposición de resolver problemas o sea que se resuelve problemas este la segunda es el compañero es respetuoso al exponer su punto de vista la tercera es conserva la calma en situaciones complicadas y maneja bien la inteligencia emocional esta se la agregué yo porque es algo que nos enseña la escuela pues sí pero imagínese a un obrero el obrero le va a decir oye y que es la inteligencia emocional sí acuérdense que está evaluando a los compañeros de trabajo entonces pues debe de de su cuestionario no debe de contener términos tan técnicos no que de repente pudieran causar confusión se está evaluando al compañero de al lado ok la voy a subrayar para para ponerle otras palabras ok este igual para la mejora continua busca mejorar o reforzar sus habilidades que tiene actualmente o sea que si es proactivo el compañero es creativo desarrolla nuevas ideas así como usted lo dijo o se puso en una clase compañero sabe una técnica pero también puede aprender otras técnicas ok esa parte sería lo creativo desarrollar nuevas ideas propone acciones de mejora o es proactivo esta se repite similar a la primera exactamente entonces quítela y ya le agrega le agrega otra sí o sea hay que buscar que no se repitan lo mismo sino que pues realmente la respuesta que esté ahí refleje en este caso no el trabajo en equipo que está haciendo y la capacidad de relacionarse con los demás de llevarse bien con los demás o sea puede no llevarse bien pero trabaja bien en equipo ok y ya para la mejora continua es se adapta a nuevos procesos o sea que se adapta con el tiempo o a nuevas cosas ajá y ya para continuar organización y administración de tiempo para mí esta fue un esencial que si tiene una agenda el compañero si no tiene una agenda no se organiza completa de manera eficiente y eficaz sus tareas o sea que no gasta recursos y rápidamente cumple con su objetivo o con sus tareas utiliza tecnologías de la información y la comunicación para ser eficaz al trabajar hay compañeros que no utilizan las TICs para administrar el tiempo y es donde se complica y utilizan nada más el lápiz y el papel y es un problema en la actualidad y para finalizar resultados aprovecha las oportunidades mantiene un estándar de desempeño y demuestra interés por el logro de objetivos de la empresa eso sería todo por mi parte ok bueno está bien le digo ahí nada más tiene que este y este y decidir cuánto va a darle de ponderación a cada uno de los factores si eso va para todos los equipos ustedes tienen que decir bueno a ver son tres seis factores ah bueno al primero a lo mejor trabajo en equipo le pongo 20 al de organización del tiempo le pongo 10 y así sucesivamente porque cuando ustedes o sea al final esto va a tener una una calificación del 1 al 5 entonces y vamos a tener un promedio la calificación máxima ya sabemos que va a ser 5 pero a lo mejor este empleado se va a andar moviendo en 3.58 o se va a poner en 4 y el objetivo para la siguiente evaluación es ser de que 4 mínimo suba a 4.5 ok profe sería todo voy a dejar de comparir pantalla ok gracias bueno entonces el siguiente equipo ángela creo que solo faltan ustedes si profe no se cual quiero que se presente la de evaluación cliente proveedor si profe ahorita presento que no lo tienen en un solo documento igual cada quien anda trabajando por su lado si lo tenemos solo que yo tengo un documento ah ok perfecto ahí está vea aquí están las pestañitas donde parecen los demás ay que lente vean ahí está los compañeros ya está con logo y con colores ya este lo hicieron bonito ahora vamos a ver el contenido bueno pues este es el de cliente empleado como se ve aquí ay perdón por el tepachero y bueno esas son las preguntas ¿no? que vamos a hacer por ejemplo la primera pregunta es el empleado bueno en el aspecto de comunicación es el empleado se comunica de forma efectiva y asertiva y ya pues tú calificas ¿no? del 1 al 5 escucha de manera activa y es receptivo con las opiniones del cliente presta atención y guarda respeto al respeto perdón al cliente fomenta el diálogo de manera abierta y directa y tiene facilidad de palabra en el momento de tratar con el cliente ok de ahí el segundo aspecto son las actitudes bueno debería mencionar esto por ejemplo las primeras preguntas en todos los apartados inicio con el empleado para que se sepa que pues a él es el que se está sí sí al vecino y ya no las seguían las demás para que ya no suena como que muy repetitivo entonces no se está bien pero oja el empleado es capaz de mediar en los conflictos que el cliente pueda tener atiende de manera positiva algún requerimiento que solicite el cliente tiene el respeto y siembra perdón aquí es siembra creo que siembra siembra porque la siembra es de construcción sí responde rápida y atinadamente al cliente se ofrece para la solución de problemas y es abierto a las críticas para mejorar sus labores el siguiente es la capacitación o desarrollo también aquí se cuenta como que pues los conocimientos del empleado el empleado siempre ha demostrado conocimientos habilidades y experiencias sorprendentes y excepcionales encuentra soluciones efectivas y de forma oportuna todas y diversas situaciones que se le presentan muestra una actitud excepcional y permanente de colaboración y de servicio presenta una excelente capacitación anticipándose inclusive a necesidades futuras y mantiene altos niveles de estándares de desempeño y por último pues es el enfoque al cliente o sea cómo es que mantiene la relación con el cliente establece y mantiene relación a largo plazo con los clientes al ganar su confianza procura la satisfacción del cliente al brindar un servicio de excelencia busca nuevas maneras de brindar valor agregado a los clientes entiende las necesidades del cliente y busca acceder a sus expectativas o es percibido por el cliente como una persona confiable que representa a la empresa ok y pues ya esas son las que hice de cliente a empleado entonces son cuatro categorías y qué ponderación le está dando a cada una no entendí esto de la ponderación como si o sea cuál vale más o sea cuál va cuál va a tener más bueno ahorita lo vamos a ver la ponderación para que todos hagan un ejemplo ok si yo yo hice solo estas cuatro pero pues mis compañeros que quisieron unas más como aquí creo que hay más ajá bueno una más pero prácticamente así están todos ambiente ok entonces lo recomendable es que si ponen cinco categorías en uno pues también pongan cinco categorías en el otro para que para le vuelvo a repetir porque les vamos a evaluar los mismos factores pero con diferentes preguntas si les vamos a evaluar comunicación capacidad en equipo pero con diferentes preguntas y a lo mejor con diferentes este ponderaciones si este y al final pues eso nos va a dar una visión de toda la organización alguna duda con este las preguntas ok entonces vean vamos a continuar vamos a hacer la evaluación de cada uno de los factores y vamos a obtener este la hoja de resultados que viene de la evaluación 360 entonces ya tenemos 18 participantes nos faltan cuatro alumnos ok bueno al final paso lista al final de la sesión paso lista bueno entonces permítanme abrir aquí entonces estoy viendo que ninguno de ustedes pues incluyó abajito esta parte de fortalezas y áreas de oportunidad que es una parte este cualitativa ahora si permítanme déjenme mostrarles ok pueden ver mi hoja de excel si me pasó ok entonces les digo ninguno incluyó esta parte que es son preguntas abiertas y donde le preguntas bueno a ver que fortalezas crees que tiene esta persona bueno es responsable es amigable etcétera y cuáles son las áreas de oportunidad este de esta persona ah bueno pues creo que pudiera mejorar este no sé integrarse a algún equipo deportivo pudiera participar más en en las actividades recreativas etcétera etcétera no pudiera mejorar su habilidad en manejar sistemas informáticos y ahí dice que le sugeriría sale al evaluado para mejorar su desempeño profesional y personal esta es la parte cualitativa son preguntas abiertas porque estas de acá son preguntas cerradas ok entonces vean vamos a ponerle aquí esto los sistemas de compensaciones pues generalmente nos los van a poner este no los van a poner de manera este automática las hojas si nosotros contratamos un servicio para hacer esto ya no lo mandan pero cuando no nosotros lo tenemos que realizar de manera manual entonces lo que yo les decía son esta por ejemplo tiene una dos tres cuatro cinco seis siete bueno lo voy a poner aquí se lo voy a poner aquí va a ser uno para no confundirme uno y la ponderación le vamos a dar comunicación para nosotros la comunicación es muy importante y a lo mejor le decimos bueno va a valer el 20% esa va a ser su ponderación trabajo en equipo trabajo en equipo le vamos a poner 15% resolución de problemas otro 20% mejora continua vamos a ponerle 15% entonces vean ya tenemos 40 70% y a los a lo mejor a las a las otras no pero aquí hay más entonces son cuatro más entonces le voy a le voy a descargar le voy a quitar aquí va a ser uno abajo en equipo va a ser 2 resolución de problemas va a ser 3 mejora continua es 4 organización del tiempo le ponemos 5 y le vamos a poner 5% 5% y ya llevamos ahí 75 enfoque al cliente le vamos a poner 6% y enfoque al cliente le vamos a poner 10% 10% pensamiento estratégico 5% 7 pensamiento estratégico 5% y enfoque a resultados 10% y con eso se completa el 100% sí y con eso se completa el 10 y ahí está 10% ok entonces aquí vamos a tener vamos a agregarle bueno en la hojita madre no pero este aquí vamos a agregarle la calificación que obtiene la persona y vamos a agregarle su ponderación no lo vamos a poner completo calificación y ponderación vale calificación y ponderación ya sabemos que aquí la ponderación es 20 15 vean porque si yo sumo 20% 15% 20% 15% 5% o sea al final me tiene que sumar el 100% 6 y 5% 5 y 10% ahí está si yo le pongo aquí el total vean sumatoria desde acá arriba hasta acá abajo me tiene que dar el 100% ahí está ya todos le pusieron la ponderación vayan haciendo el ejercicio este en la hoja que les mandé de ejemplo ya está avísenme cuando hayan terminado el este la ponderación así para que se vea perfecto gracias los demás simplemente ok así pero luego lo hacen en la hoja del equipo ahorita háganlo en el formato que yo les mandé en el formato que tomamos de ejemplo para que tengan los mismos resultados que yo y ya luego lo hacen en su en su propia hojita profe podría bajar un poco su pantalla por favor permíteme permítame permítame déjenme un borde y ahí está si ya tienen ustedes la hoja ya la tiene fue la que yo les envié simplemente le estamos poniendo los porcentajes porque ahorita vamos a calcular los promedios el promedio total el promedio de este por cada una de las de las áreas y posteriormente el ponderado que nos va a permitir hacer la este la gráfica este radial entonces son ocho el ejemplo traía ocho competencias a evaluar entonces el punto número uno era comunicación el punto número dos trabajo en equipo el punto número tres resolución de problemas el cuatro mejora continua el cinco organización y administración del tiempo el seis enfoque al cliente el cinco pensamiento estratégico y el ocho enfoque a resultados ya quedó ángela profe igual me equivocé o sea lo hice desde el equipo puede volver a ponerlo desde el principio por favor ya ve les estoy diciendo pues háganlo en el formato que yo les mandé porque si no no van a entender uno lo va a hacer con cuatro elementos otro con cinco entonces pero no sé qué porcentaje puso porque en la suma me dio 110 ah no pero ahí está mal el primero les dije 20 el segundo 15 el tercero 20% el 4 15 el 5 5% el 6 10% el 7 5% y el 8 10% esos porcentajes se pueden cambiar de manera arbitraria dependiendo pues que tan que tan alto por ejemplo a un vendedor pues el enfoque al cliente a lo mejor le damos 30% porque pues él es el el que nos va nos genera los ingresos si en cambio este a un empleado de contabilidad el enfoque al cliente le ponemos 10 porque sus clientes van a ser las personas internas las personas a quien ellos les pasan la información para que a su vez tomen decisiones pero les vuelvo a repetir se tienen que evaluar los mismos puntos para que podamos decir a bueno a ver enfoque al cliente en la organización estamos en 20 puntos pero el departamento de ventas obtuvo 19 el departamento de contabilidad obtuvo 17 y así y así sucesivamente ahorita sí ya ok bueno ya quedó ya está ok los demás sí perfecto bueno entonces vean vamos a suponer que este a esta persona le pusieron vamos a calificar comparte información le pusieron 4 a este de aquí le puse coche efectivamente le pusieron 3 a este de acá le pusieron este 4 expresa con claridad sus ideas perdón se comunica de manera escrita le pusieron 2 expresa sus ideas con claridad 5 es muy elocuente y fomenta el diálogo de manera directa y abierta le pusieron 3 entonces aquí vamos a ponerle la sumatoria pues de todos los puntos que este obtuvo y arrastramos ahí está sí simplemente vamos a poner la sumatoria para tomar las calificaciones que está obteniendo la persona ya está ya llegaron aquí hasta el hasta el hasta el 3 ya profesor ok bueno entonces lo siguiente que vamos a hacer es sacar el promedio que tuvo en esa en esa calificación entonces vean aquí le vamos a dar y este fórmulas insertar función promedio estadísticas promedio ahí está promedio y en promedio vamos a seleccionar sus calificaciones obtenidas entonces esta persona en comunicación obtuvo 3.5 ahí está 3.5 le vamos a redondear a un solo decimal 3.5 este es el promedio y aquí vamos a ponerle promedio promedio ahí está y 3.5 ya está 3.5 va a ser nuestro promedio y ese promedio lo vamos a multiplicar vamos a multiplicar 3.5 por el 20% ahí está y eso nos va a dar igual a 0.70 bueno un solo decimal 0.70 0.70 de de 5 por favor indíquenme bueno ahora vamos con la siguiente el trabajo en equipo pues a lo mejor en trabajo en equipo se desempeña como un miembro activo del equipo pues le pusieron este 5 inspira y motiva al equipo este le pusieron 4 comparte su conocimiento le pusieron 3 porque pues sabe mucho pero es muy celoso no le vayan a quitar el trabajo comparte el reconocimiento le pusieron 3 ahí está volvemos a copiar las calificaciones ahí está y volvemos a calcular el promedio el promedio de las 4 que obtuvo aquí entonces a cada uno pues se le tiene que ir calculando su promedio y luego pues hacemos un promedio de los promedios cuando tenemos el conjunto de todas las evaluaciones entonces vean aquí le voy a dar control c y me voy a promedio fórmulas insertar función estadística promedio medio y selecciono entonces esta persona trae un promedio de 3.75 no creo que si le vamos a poner de 2 para que porque está sacando de 2 ahí está 3.75 y esos 3.75 los voy a multiplicar por la ponderación que este que tiene este empleado 15% y eso nos da punto 56 punto 56 listo ya todos tienen hasta el 0.56 ok entonces continuamos los demás los escucho muy callados Roger René Alejandro Gildardo Brian Joel si hablo me confundo más así que mejor no hablo no el chiste es que vayan siguiendo aquí lo que vamos haciendo o sea le vamos le estamos poniendo las calificaciones aquí sumando para que me muestre el número que elegimos porque porque el empleado solo puede tener una y solo una calificación por cada uno de los elementos o sea no le puedes decir ah pues aquí le pones dos ah no pero luego le pongo cuatro no entonces una ok bueno entonces continuamos está punto setenta punto cincuenta y seis son cinco puntos o sea el empleado no va a tener más de cinco puntos de ahí viene la ponderación ok entonces vean recaba de información de diferentes fuentes pues aquí a lo mejor le pusieron cuatro su jefe le puso cuatro se enfoca en los asuntos claves para resolver el problema le pusieron cuatro tiene flexibilidad y cambio a lo mejor le pusieron este cinco vamos a ponerle cinco y considera las implicaciones antes de llevar a cabo una acción entonces a lo mejor aquí le pusieron tres conserva la calma en situaciones complicadas le pusieron cuatro copiamos y pegamos la fórmula nada más para la sumatoria y vamos a calcular el promedio si este es un promedio aritmético y luego tenemos el promedio ponderado entonces fórmulas insertar función y estadísticas promedio estadísticas promedio y ahí está le seleccionamos el rango de celdas y vean en resolución de problemas pues esta persona tiene cuatro su promedio es cuatro cuando nosotros lo multiplicamos por el ponderado pues va a ser cuatro por cero punto veinte nos da un promedio de punto ochenta ahí está punto ochenta entonces mejora continua se adapta a trabajar con nuevos procesos y tareas tres le cuesta trabajo a este vendedor no muestra resistencia a las ideas de las más de las demás personas y si muestra un poquito de resistencia y busca activamente nuevas maneras de realizar tres se esfuerza por innovar y aportar ideas tres es muy tradicionalista busca reforzar sus habilidades cuatro ahí está copio la sumatoria y vuelvo a calcular el promedio fórmulas insertar una función estadística promedio y selecciono el promedio me da un promedio de tres y al multiplicar tres por el quince por ciento me dice que el promedio el promedio ponderado es de cero punto cuarenta y cinco entonces avísenme cuando ya lleguen a este cero punto cuarenta y cinco ya perfecto ok entonces bueno si ya quité la cámara para que se escuchara mejor perfecto entonces vamos con el siguiente organización y administración del tiempo es capaz de establecer prioridades en sus tareas laborales pues es cinco a lo mejor completa de manera eficiente los proyectos asignados vamos a ponerle cuatro y utiliza eficientemente los recursos y se eficiente tres ahí está nuevamente copiamos la sumatoria y calculamos el promedio otra vez insertar función estadísticas promedio ahí está y seleccionamos entonces en este vean va a tener de promedio igual va a tener cuatro pero a diferencia del otro de este cuatro este cuatro no va a valer punto ochenta este cuatro va a valer igual a cuatro por el cinco por ciento va a ser cero punto veinte enfoque enfoque establece y mantiene a largo plazo vamos a ponerle cinco es muy dedicado al cliente es un servicio de excelencia pues va a ser cuatro busca maneras de brindar valor agregado a los clientes cuatro entiende las necesidades del cliente y busca satisfacer expectativas y cuatro y cuatro y por último cinco es el enfoque al cliente pues es un vendedor entonces pues debe de estar enfocado al cliente no y ahí está la sumatoria hasta el cinco su promedio va a ser cuatro punto y cacho pero entonces aquí le ponemos promedio primero promedio aritmético fórmulas insertar función estadística 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 y promedio promedio ahí está medio va a ser 4.40 y el 4.40 multiplicado por el 10% nos va a dar 0.44 pensamiento estratégico pensamiento estratégico comprende sus implicaciones en el negocio pues vamos a ponerle cuatro determina objetivos y establece prioridades cuatro tiene visión de largo plazo a lo mejor le vamos a poner cinco y basa sus decisiones en visión de valores a lo mejor le ponemos tres para que no salga tan bien ahí está ahí está cinco y otra vez vamos a calcular el promedio insertar función promedio ahí está tiene de promedio un 4 y ese 4 por el 5% significa ahí no lo puse no lo puse acá arriba aquí arriba va a ser 5% aquí lo puse mal ahí está 5% esto esto significa un 0.20 0.20 y la última categoría pues es el 10% reconoce y aprovecha las oportunidades le vamos a poner cuatro mantiene altos niveles de desempeño bueno aquí le vamos a poner cinco y aquí le vamos a poner cuatro y demuestra interés por el logro de metas individuales cuatro ahí está entonces el promedio si el promedio si este el promedio de los tres factores insertar fórmulas promedio ahí está cuatro treinta y tres y el cuatro treinta y tres por el diez por ciento por punto diez por ciento vean va a ser igual a cero punto cuarenta y tres esto es por un empleado así les debe de quedar entonces la calificación final ponderada la calificación final es la suma de los ponderados este fulano vamos a ponerle ahí juan pérez como le habíamos puesto bueno no no le pusimos nada pero vean la calificación final que él está obteniendo es igual a 0.70 más 0.56 más 0.80 más 0.45 más 0.20 más 0.44 a no bueno más 0.44 más 0.20 más 0.43 vean él tiene una calificación ponderada de 3.79 sobre 5 entonces nuestra gráfica radial pues va a ser este un octágono entonces vamos a tener el promedio general del empleado el promedio este de la organización o el promedio del departamento podemos calcular entonces por favor indíquenme cuando lleguen hasta aquí ya me son los demás bueno entonces abran otra hoja donde ok listo los demás los que no han hablado roger rené este carlos emanuel perfecto bueno entonces voy a voy a mostrar bueno entonces continuamos déjenme ver presentar ahora vamos a darle aquí denle copiar pegar control c vamos a copiar toda la hoja copiar pegar para luego eliminar nada malas que no para no volver a capturar y ahí está entonces esta es la y aquí vamos a ponerle la radial la gráfica radial vamos a eliminarle todas las filas que no vamos a ocupar y únicamente vamos a dejar las calificaciones la calificación este la calificación vamos a dejar la este las categorías principales y lo demás lo vamos a eliminar sale entonces aquí estas las preguntas del 1 al 6 eliminamos bueno también hasta acá eliminamos las este las preguntas y solo vamos a dejar las categorías las puras categorías porque la información la vamos a jalar de la hoja anterior eliminar eliminar creo que hay alguien solicitando ok buenas tardes russell entonces tenemos bueno eliminar y ahí tenemos 8 si vamos a eliminar todo lo que no sea nada más las puras categorías ahí está comunicación trabajo en equipo resolución de problemas mejora continua estas también de aquí las vamos a quitar aquí vamos a tomar el promedio el promedio que alcanzó la persona promedio total total y el máximo sí así les debe quedar solamente las filas del 1 al este al 8 ya sabemos que el empleado promedio ponderado obtuvo 3.79 de este de 5 voy a hacer un poquitito más grande ahí está entonces vamos a copiar a jalar a igualar nada más los promedios de las categorías uno porque este es el promedio por empleado luego vamos a tener el promedio de la organización para poderlo comparar tenemos 300 de comunicación en comunicación su promedio fue 3.50 en trabajo en equipo su promedio fue 3.50 en trabajo en equipo su promedio fue 3.75 en resolución de problemas su promedio fue 4 en mejora continua su promedio fue 3 en organización en organización y administración del tiempo su promedio fue 4 enfoque al cliente 4.40 pensamiento estratégico 4 y enfoque a resultados 4.33 listo entonces ahorita nosotros estamos haciendo este promedio con un solo empleado pero cuando ya tengamos el empleado 1 el empleado 2 pues vamos a tener que ir haciendo de cada uno y al final obtener el de toda la organización entonces para hacer la gráfica acuérdense que tenemos que calcular el promedio total el promedio total del empleado este y este para poder sacar la línea del centro entonces aquí le vamos a dar otra vez fórmulas insertar función promedio y sacamos el promedio si de este empleado pero si fuera de todos los empleos cuando es de toda la organización ponemos de los 20 de los 30 empleados o de la muestra que hayamos tomado y vean el promedio es de 387 y este 387 es el que yo voy a tener aquí es el que yo voy a poner aquí 387 y le pongo f4 para que en todos me de 387 y el máximo que podía alcanzar la persona pues es 5 este máximo lo tengo que poner para que este me dé la gráfica total ahí está ahí está tengo promedio promedio total y el máximo que puede alcanzar esas son las siempre en una gráfica de radial es lo que se va a evaluar promedio en el promedio total solo copió 3.87 si o sea se iguala a 3.87 no no copie se iguala se iguala a 387 y se le pone pesos g pesos 11 para que cuando yo cambie hacia la siguiente celda siempre se ponga 387 387 387 ya quedó ya me trajo entonces ahora sí ya puedo yo este en este caso hacer hacer mi gráfica radial seleccionando solo los del 1 al 8 y dejando fuera el promedio que calcule entonces aquí le voy a dar insertar vean gráficas gráficos gráficos recomendados todos los gráficos gráfica radial y en gráfica radial vean yo puedo seleccionar este de aquí entonces voy a tener un octágono ahí está le doy aceptar y me salió muy pequeñito esta cosa ahí está no es que tienen que cambiar fila columna ahí está cambiar fila columna promedio tengo el promedio tengo el total y tengo el este el máximo porque me sale si hay 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 si porque me sale es lo que pasa es que aquí le estoy dando este celdas combinadas por eso me da 1 2 3 4 no este vamos a corregirlo aquí denle este separar dejar de combinar celdas separar celdas si vamos a darle separar celdas vamos a darle copiar formatos y para que no lo digo porque me está dando esas ahí está y ahí está es vamos a separar las celdas nada más ahí está eliminar listo y ahora sí ya puedo yo darle aquí y ya no me va a dar tantas tantas columnas digo que pasó gráfica radial y ahora sí ya vean ahí ya está promedio total y con esto ya puedo yo comparar cómo está el empleado cómo están los distintos de par puedo comparar por departamento puedo comparar por área ahí está desde aquí le voy a poner 8 vean y automáticamente se va modificando esta de aquí le voy a dar 8 también y vean tengo el promedio tengo la calificación del empleado y tengo el máximo que alguien puede alcanzar entonces yo puedo ir así este es de sólo un empleado le repito pero yo puedo hacer mi hoja mi sábana con 2 3 4 5 mil empleados y automáticamente la cambio los parámetros para que cambie el promedio el máximo nunca va a cambiar el máximo nunca va a cambiar y ya puedo obtener el promedio de los empleados de venta el promedio de los empleados de producción el promedio total e irlo comparando entonces por favor indíquenme cuando ya todos tengan la gráfica ya ya excelente gilardo mar ángela roger nur por mí ya pero bueno entonces vean esto fue con un solo empleado promedio empleado 1 vamos a ponerle aquí promedio 1 pero vamos a suponer que hicimos este insertar le vamos a insertar aquí una columna ahí insertar columna y vamos a eliminar esta gráfica vamos a suponer que el promedio 2 vamos a darle aquí promedio 2 promedio 3 empleados vamos a darle que insertamos insertar promedio 3 para que vean lo que les estaba comentando de cuando tenemos más empleados entonces vean vamos a suponer que el empleado 2 tiene digo ahí no sé cuánto pero lo vamos a poner 3.80 vale en trabajo en equipo pues tiene 3.40 en resolución de problemas vamos a ponerle 4.3 mejora continua 3.6 organización y administración del tiempo 4.20 digo no sé si esas calificaciones se alcancen se alcancen pero las para no tener que hacer toda rellenar toda la la hojita enfoque al cliente 4.25 pensamiento estratégico 4.5 y enfoque a resultados pues este 3.85 3.85 vamos a calcular su promedio 4.01 si si en comunicación este empleado tiene 4 en trabajo en equipo le vamos a poner 4.20 en resolución de problemas 4.50 le vamos a poner que ese es el mejor empleado acá tiene 3.90 organización del tiempo 4.30 enfoque al cliente 4.50 pensamiento estratégico 4.50 y enfoque a resultados 4 entonces su promedio va a ser de 4.24 ahora que promedio vamos a tomar aquí que promedio tomaríamos este pues ya automáticamente va a cambiar porque ya no es un solo empleado entonces el promedio que vamos a tomar aquí es el promedio de estos si de 3.87 4.01 4.24 ese es el promedio que voy a tomar y si hay más este empleados pues este va a ir creciendo las las columnas entonces vean va a ser fórmulas insertar función promedio está vean entonces el promedio ya deja de ser 3.80 el promedio es 4.04 porque ya tenemos dos participantes más en ese promedio y ese es el promedio que yo voy a tomar para efectos de de mi estudio entonces le voy a dar igual a 404 este f4 y copio vean como se movió mi promedio porque los otros dos entonces ya es automáticamente este empleado este de ser el el único empleado el mejor empleado ya pasa a ser ahorita el peor empleado de de ellos bueno aquí le vamos a dar empleado uno más que promedios empleado uno empleado dos empleado tres y yo puedo sacar la gráfica radial por empleado o la gráfica radial por este el total vean aquí pongo y el máximo gráfico recomendados gráfica radial y ahí está la marca este es de los empleados totales si empleado uno empleado dos empleado tres tres ocho 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 y ahí está vean me dice que empleado pues anda este y empleado es el mejor que en este caso es el empleado 3 porque porque sus indicadores están más arriba del resto si inclusive si no se alcanzan a ver pues puedo yo hacer unas líneas más este más gruesas que otra para que se alcancen a distinguir entonces dar formato a serie de datos vean 225 no le vamos a dar aquí dos puntos bueno 175 y la del empleado 2 la del empleado el promedio agua en el promedio total es decir que este a lo mejor lo pongo intent negrito en negrita y con este más todavía más delgadito que los demás para que no no esté ocupando mucho espacio ahí está el promedio y ven y ahí pues podemos compararnos contra el promedio el empleado 1 no 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 o puedo sacarla por uno claro que al empleado solamente le voy a mostrar la de él y la del promedio entonces se le va a decir bueno mira el promedio de todos los empleados de tu departamento fue 404 tú estás en 387 quiere decir que estás por debajo del promedio en cambio el del empleado 3 es el mejor empleado de manera objetiva porque tiene 424 está por arriba de la media es de los que jalan el promedio hacia arriba les digo difícilmente en las evaluaciones alguien tiene cinco porque tendría que ser perfecto y alguien tiene cero porque si fuera cero pues ya no estaría trabajando en la empresa entonces alguna duda del formato de evaluación 360 entonces así como puedo calcular promedios por empleados puedo calcular el promedio por el departamento completo puedo calcular el promedio por toda la organización y estoy todavía sacar bueno a ver de la el promedio general de la empresa fue 4 24 aunque pero qué departamentos estuvieron por arriba de la media o por debajo de la media por recursos humanos sacó 3.90 este producción sacó 403 finanzas sacó 3.90 ventas sacó 494 por decirlo sea casi llegó a la perfección y con estos con este tipo de evaluaciones es cuando empiezas a sacar el empleado del mes el empleado del año el departamento del mes el departamento del año y no sé si han ido a este office de pot si le decían ido últimamente a office de pot bueno o antes no sé si se han fijado que en el atrás donde 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 pagas donde están los cartuchos tienen ahí colgada la foto del empleado del mes y tienen colgada la foto del empleado del año pero aparte tienen colgado los reconocimientos no office de pot méxico otorga a la secursal chetumal el premio como la mejor sucursal no sé en operatividad la mejor sucursal en ventas la mejor el cura n tienen un montón hay pegados digo no 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 lo he leído todos verdad porque es una pérdida de tiempo para mí pero para el fulano que está ahí o sea es un reconocimiento y todos del mundo sabe que en teoría esa calificación fue obtenida de una manera en este objetiva ya que no hay trampas y entonces les decía así como hice la la de toda la organización puedo hacer la de cada empleado eso ya lo habíamos visto cuando hicimos la el bar en el parcial pasado pero ahorita era nada más para reforzar esta parte entonces no hay duda respecto a la evaluación del desempeño porque vamos a iniciar con otro tema que es el de el programa de capacitación capacitación anual no creo que no hay ninguna duda bueno ok ya tenemos 20 personas tenemos dos que faltaron bueno entonces voy a pasar lista de una vez este y ya para no esperarme hasta el final porque luego se se desconectan ya les aplican la operación fuga o se les acaba los datos y se desconectan ok bueno vamos a ver grabar día bernardo bueno ok bueno ya está vamos a continuar ok entonces la ley federal del trabajo a déjenme bueno guarden lo guarden lo porque bueno esto lo van a hacer este en uno de sus este después de en uno de los bueno perdón perdón en los cuestionarios que apliquen pero eso va a ser la actividad de la de la próxima semana entonces vamos a ver el programa de capacitación y los este un caso práctico de un formato este del formato para registrar el programa de capacitación en la secretaría del trabajo y previsión social y un programa de un ejemplo de un programa anual de capacitación pues a lo mejor no nos da tiempo de verlo todo el día de hoy pero vamos a avanzar ok entonces vean si se pueden ver mis diapositivas uno de los objetivos de la evaluación del desempeño es determinar precisamente esas necesidades de capacitación es decir la brecha que hay entre un desempeño eficiente o sea y un desempeño efectivo o no efectivo porque a lo mejor él le acuérdense el empleado puede tener la voluntad pero no tiene las herramientas o tiene todas las herramientas pero no tiene la voluntad y así sucesivamente entonces ahí está el realizar un programa un programa de capacitación entonces es en realidad es un proceso educativo si entonces los procesos educativos pues van a variar porque dentro de las organizaciones no todos tienen el mismo grado este de educación habrá quienes tengan este grado de maestría y habrá quienes tengan grado de universidad bachillerato y habrá personas que nada más este concluyeron la educación básica si entonces dice el resto de realizar un programa es estructurar el proceso educativo de manera que resulte en lo más efectivo posible es decir vamos a generar aprendizajes significativos entonces si el programa anual de co de capacitación es la organización de un conjunto de actividades con el fin de generar y o desarrollar las competencias de desempeño las competencias de desempeños requeridas en los funcionarios bueno ahí no nada más en los funcionarios y también en la en los empleados este de primera línea no sea los obreros la gente de más bajo nivel porque la ley la ley te este te obliga al programa de capacitación y este le pregunto carla que artículo de la ley establece la obligatoriedad del patrón de darle capacitación a sus empleados carla que es el segundo proteger el artículo segundo control efe capacitación el segundo habla de la capacitación sí pero este el 123 el 123 como decía el compañero a ver siguiente duración de las relaciones de trabajo capacitación inicial ahí está ahí está y no ni este es el es decir 25 153 a también el 132 habla de la capacitación ok sí pero aquí le decía es este carla si lee el 153 a porque es el capítulo 3 bis de la productividad formación y capacitación de los trabajadores y habla pero específicamente es el 153 a si lo lee por favor sí artículo 153 a los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permite elevar su nivel de de vida su competencia laboral y su productividad conforma los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores para dar cumplimiento a la obligación que conforme al párrafo anterior les corresponde los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a estos dentro de la misma empresa o fuera de ella por conducto de personal propio instructores especialmente contratados instituciones escuelas y organismos especializados o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan las instituciones escuelas u organismos especializados así como los instructores independientes que deseen impartir formación capacitación o adiestramiento así como su personal docente deberán estar autorizados y registrados por la secretaria del trabajo y previsión social los cursos y programas de capacitación o adiestramiento así como los programas para elevar la productividad respecto de cada establecimiento una empresa varias de ellas o respecto a una rama industrial o actividad determinada la capacitación o adiestramiento que se refiere este artículo y demás relativos deberá impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo salvo que atendiendo la naturaleza de los servicios patrón y trabajador convengan que podría impartirse de otra manera así como en el caso en que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación que desempeñe en cuyo supuesto la capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo si entonces ojo la capacitación se debe dar en tu horario de trabajo porque si se diera fuera de tu horario de trabajo te tendrían que pagar horas extras a menos que te quieras capacitar en algo que no tiene nada que ver con tu trabajo o sea estás en contabilidad y quieres que quieres que la empresa te paga un curso de photoshop pues no tiene nada que ver la contabilidad entonces ahí sí como la empresa te va a dar algo adicional se puede negociar que sea fuera de tu de tu horario de trabajo pero si te van a dar un curso de adiestramiento para manejar la versión no y 2021 a no eso tiene que ser en tu este en tu área detrás en tu horario de trabajo porque aquí en chetumal ya ven el icat el icat ofrece esas capacitaciones ofrece esas capacitaciones y puede ser una sola empresa lo que lo que lo contrate o puede ser un grupo de empresas a través de la cámara o sea por decir la calidad no la calidad lo hace en representación de sus asociados y obtiene un costo privilegiado para este para los empleados de restauranteros un curso de meseros o un curso para preparar bebidas para barman este a pero ese entonces si se va a dar en el icat pero tiene que este ser en el horario de trabajo y ponerse de acuerdo y decir bueno a ver se va a dar el sábado no vamos a abrir se va a dar el sábado de de nueve de la mañana a una de la tarde son cuatro horas que este que va a estar en capacitación solo el barman o ya lo mejor tienes dos barman bueno uno de ellos va a ir a tomar la capacitación y el otro al otro día o así sucesivamente y ahí está bueno por aquí en algún lado está la obligación de que al menos deben de tener 20 20 horas de capacitación al año y la otra pues que no puede ser cualquier empresa que tú digas ah bueno pues mi compadre es bueno en esto le va a decir pero el compadre tiene que estar acreditado ante la secretaría del trabajo y previsión social para que se considere un curso válido bueno entonces continuamos ok entonces vean pues el la la evaluación del desempeño uno de los objetivos es ayudarte a este a identificar las necesidades de capacitación la otra pues es preguntarte o sea para qué los vas a capacitar y este cuál es el objetivo mejorar sus destrezas sus habilidades es adiestramiento mejorar sus habilidades directivas a eso es capacitación si en qué temas se van a capacitar porque al final la capacitación es una inversión es un gasto que realiza la empresa entonces pues no los puedes capaz de capacitar en cualquier cosa nada más porque a lo mejor te sale barato no debe ser algo que impacte en el mejor desempeño de su de su puesto qué metodología va a ser la más adecuada o sea va a ser van a ser cursos presenciales pueden ser cursos en línea puede ser un seminario puede ser un taller práctico luego viene la parte de ejecutar la capacitación y por último pues ver este los métodos de evaluación o sea cómo vas a a certificar que realmente ese curso le funcionó no le funciona el empleado no y ahí la secretaría del trabajo pues te pide que y cualquier dependencia que apoyen la capacitación pues que les presenten las evidencias de evaluación por ejemplo les hiciste una prueba diagnóstico y el promedio que sacaron fue de 4.5 y cuando termina el curso les vuelves a hacer el mismo examen y de 425 ya subieron a 8.4 pues quiere decir que si hubo una mejora que ese ese curso les sirvió pues para qué esta persona aprendiera más cosas no sea por decir un barman no le hacen este sabes cómo preparar la bebida este así un cóctel no sé chamoyada en el trópico a no pues no no la verdad no sé este ya bueno y cuando termine el curso sabes preparar así la bebida se prepara tanto de esto tanto de esto entonces si sirvió a la a las camaristas por ejemplo les enseñan a hacer figuras con las toallas no anteriormente sabes hacer la figura del cisne pues no pero cuando terminas ya sabes hacer la figura del cisne y el marranito y de no sé qué y no sé qué tantas más figuras hay si en cambio a las personas bueno antes no sabías utilizar el no y ahora sí sabes utilizar el no entonces el proceso pues es este es como un proceso el proceso administrativo va a costar de cuatro etapas pero en realidad es que no es que sean no es que sean así seriados vaya esa es la palabra sino que pueden saltarse otra la parte unos a otros porque porque primero pues tu pro tu evaluación del desempeño te va a definir las necesidades de capacitación o las entrevistas que realices que tiene tu personal luego hay que diseñar y planificar la capacitación proporcionar la capacitación y evaluar los resultados pero todo esto requiere monitoreo entonces cada cada final de cuatrimestre en la ut bueno le nos preguntan a los maestros en el proceso de evaluación del desempeño de que nos gustaría que nos dieran capacitación y hay quien pone bueno en el tema 1 en el tema 2 en el tema 3 en el tema 4 y este pues para el siguiente cuatrimestre una o dos capacitaciones son de este del tema que más tuvo este relevancia no algunos decimos bueno técnicas pedagógicas y si 20 de 30 maestros dicen técnica pedagógica pero más seguro es que van a se va a dar un curso de técnicas pedagógicas no sí de repente no sé 29 de 30 piden un curso de comunicación pues no generalmente nos van a dar un curso de comunicación y así sucesivamente ok porque porque implica tiempo pero también implica dinero y a veces pues no no hay el recurso para todo lo que tú quisieras pero la organización trata de hacer lo mejor posible y ahí está la detección de las necesidades de capacitación ya puedes elegir las cosas así a ciegas o puedes hacer tu listita de compras no para decir a bueno a ver necesito esto necesito lo que a veces no va a alcanzar para todo pero dices bueno ya les di de este curso y ya luego les voy a dar del otro y así sucesivamente ok nur me si lee por favor nur me detección detección de necesidades de capacitación proceso de análisis de las brechas de competencias reflejadas por carencias de conocimientos habilidades o actitudes que se observen en los funcionarios y que afectan el cumplimiento de sus funciones es una investigación sistemática dinámica flexible y participativa que implica un proceso de análisis y reflexión objetivo establecer cara y es pues clara y específicamente las competencias que se espera generar en la capacitación y y el último párrafo de la calidad de la dns dependerá el éxito y pertenencia de todo programa de capacitación entonces no les vas a dar capacitación de más pero tampoco eso sí no les puede dar capacitación de menos porque en una revisión por parte de la secretaria del trabajo y previsión social del cumplimiento de tu programa de capacitación y sale algún empleado no pues a mí nunca me han dado ninguna capacitación llevo dos años aquí y nunca me han dado a ver patrón ven para acá este por haber incumplido el artículo 153 bis de no sé qué ahí va tu multa este y ahí pues tendrías que si no si el empleado se ha recibido pero que a lo mejor él no lo no lo ve como un curso de capacitación pero ya lo mandamos a este al adiestramiento tal y aquí está la constancia ya lo mejor sí porque a veces pues el empleado ha de tener la idea de que pues un curso de capacitación es ir allá aún a un salón y tener tu coffee break y este y tus bocadillos eso es un curso de capacitación pero a lo mejor le dicen nada pero pues es que nada más vino un señor y me dijo cómo operar la máquina cómo presionar el botón pues eso es capacitación adiestramiento no ah entonces sí sí me han dado esas esas pláticas de capacitación ok entonces fuentes o situaciones o mar si le por favor claro profe en cuanto a las situaciones plan estratégico de la organización análisis de situaciones problemáticas rendimiento productividad calidad de servicio movilidad del personal elevado número de accidentes reclamos y quejas de usuarios perdón introducción de nueva tecnología cambio de métodos o nuevos procesos de trabajo evaluación del desempeño competencias expansión o creación de nuevos servicios gasto excesivo en el mantenimiento de máquinas y equipos averías frecuentes en equipos e instalaciones tiempo prolongado de integración en el cargo sí entonces todas esas son situaciones que te van a llevar a decir oye pues como que se necesita se necesita capacitación se necesita adiestramiento de entrada cuando cambias los procesos a fuerza tienes que darle imagínense un aserradero que tiene un este pues un aserradero de los viejitos de esos que hacen mucho ruido etcétera y de repente instalan uno este semi automatizado o de entrada a todo tu personal tienes que capacitarlo bueno adiestrarlo y el mismo proveedor y hay proveedores que te dicen bueno la compra del equipo ya te incluye 20 horas de adiestramiento tú nos vas a decir cuatro o cinco personas a las cuales nosotros vamos a capacitar vamos a adiestrar y esas cuatro o cinco van a capacitar a los demás y también habrá proveedores que digan no para el adiestramiento te va a costar una una cuota adicional depende como lo negocio es no y te dicen no pues son un millón de pesos por el equipo pero por la capacitación van a ser 50 mil pesos o van a ser 60 mil pesos y ya tú vas a decidir si los pagas es e incluso vas a decidir si compras o no compras el equipo no lo más lo que vas a decir bueno no sabes que si tengo que cambiar el equipo porque este equipo viejo pues constantemente se está descomponiendo constantemente se están rompiendo las sierras y este pues se me está echando a perder la madera entonces pues definitivamente me conviene comprar uno nuevo las evaluaciones del desempeño pues están a lo mejor sabes que salimos muy bajos de 5 salimos en 2.20 en capacitación perdón capacidad de comunicarse en efectivamente entre los miembros del equipo a bueno pues vamos a dar un taller curso taller de habilidades de esa mejora de las habilidades de comunicación y de trabajo en equipo expansión o creación de nuevos servicios pues éste cuando vas a ofrecer un nuevo producto pues tienes que darle una asesoría personal de cómo vender ese nuevo producto las ventajas que va a tener no las desventajas de esas las va a ver el cliente no las ventajas el por qué te deben de comprar y entonces y se me viene a la mente los este las constructoras ya ven que las constructoras pues venden casa de interés social venden casa de interés medio y venden casas residenciales y no es el mismo trato cuando tú vas a comprar una residencia de un millón quinientos mil pesos a cuando vas a comprar este un huevito de casa de este de 250 mil pesos si es diferente la capacitación tienen en cambio en la en la casa de un millón y medio estoy casi seguro que te traen tu cafecito tus galletitas etcétera y en la otra pues nada más este es a ver tráigame tal papel tal papel para que yo le gestione su crédito infonavit o su crédito fue viste y en base a eso le le asignan la casa en cambio en las otras que llevan a la casa como como se ve pues una casa ya construye la casa muestra y te dicen mire pues ya que es su su casa va a tener alberca tal 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 pero si no quiere alberca se la podemos cambiar por una este se llama deck de madera en todo el patio de este una cabañita etcétera etcétera tú le puedes ir poniendo cosas si ya verías frecuentes cuando las máquinas se están descompone y descompone pues generalmente es porque la gente no la sabe utilizar y más y la si la este la máquina o un auto es nuevo o sea se supone que no debería de tener fallas tiempo prolongado de integración en el cargo pues quiere decir que está fallando tú este proceso de inducción y ahí está roger si lee por favor la figura el diagrama de burbujas y de problemas de desempeño como detectar problemas de desempeño encuestas cuestionarios análisis de auditoría grupos focales análisis de informes de gestión observación evaluación de desempeño entrevistas y análisis de problemas si entonces porque la llave en las encuestas cuestionarios es lo que este tú puedes inclusive sin necesidad de recurrir a una evaluación desempeño 360 hacer un diagnóstico de las necesidades de capacitación como preguntándoles a los empleados como le hace la la ut con nosotros al final del año no éste nos nos proporciona igual no al final del año al final del cuatrimestre y nos proporcionan un cuestionario en donde decimos en que queremos no y en que no queremos las auditorías que te hagan puede ser auditoría financiera puede ser auditoría administrativa este los focus groups bueno de hecho lo vamos a ver más adelante se tiene que crear dentro de las empresas una comisión de seguridad e higiene y esa comisión de seguridad de higiene también puede dar recomendaciones para cursos de capacitación análisis de informes de gestión los clases de las empresas por ejemplo que cotizan en bolsa cada tres meses tienen que mandar un informe un informe de su desempeño y dentro de ese desempeño por las empresas pues ya bueno de esto detectamos que nos hace falta capacitación en esto capacitación en lo otro inclusive cuando cambian la regulación no ya ven ahorita este está prohibido que pongan al tigre toño al elefante melvin dentro de las este de los empaques a posee entonces a los empleados les tienes que dar una nueva capacitación sobre los procesos que van a seguir por la manera en cómo van a quitar y por qué es por ti porque tienes que quitarlo no porque tienes que cumplir con una reglamentación la observación pues a veces las las personas no te no te dicen este es que les falta pero tú vas viendo no se tú vas viendo que hacia la persona lo pones a acertar lo cual la actividad se la pasa preguntando y dice bueno pues esta persona le da pena o tiene mucho orgullo de decir que no saben o también estás observando que hay mucho desperdicio y tú dices oye porque hay mucho desperdicio a pues porque no saben usar la máquina nueva a pues entonces vamos a dar un curso para la operación de la máquina nueva las evaluaciones las entrevistas y el análisis de problemas el puede ser el diagrama de pescado de chicago a que te va a ir diciendo que posiblemente por ahí tienes un problema de capacitación no todas las deficiencias del desempeño se pueden solucionar con capacitación no muchas veces interviene pues la parte del factor humano o la parte del factor psicológico entonces tenemos problemas del desempeño análisis de las causas y con el análisis de las causas determinan las brechas del desempeño y las capacitación pero también puede ser un problema de motivación no has encontrado los factores que te motivan a tu empleado si recuerden que entre más arriba estés en la organización pues menos te va a motivar el dinero porque ya lo tienes ya tiene resuelto no esté a una persona que no sé que gane 100 mil pesos al mes pues ya no lo puedes motivar con un este bono de puntualidad o con un bono este no a lo mejor lo motivas si éste pues le dices que lo vas a apoyar con sus estudios de maestría o sus estudios de doctorado alguna cosa así y este puede ser también por problemas organizacionales cuando de repente sobre todo no cuando tienes personal sindicalizado y este pues ahí que tú desde que tú digas no pues yo voy a dar está lo cual curso no pero te lo mejor el sindicato dice no eso va este en contraviene el espíritu sindical tú le vas a dar un curso quiere darles un curso de desarrollo de emprendedores y al sindicato por lo que menos le conviene es que las personas quieran salirse del sindicato e iniciar su propio negocio no sabes que ese curso no no lo puedes no sea no lo puedes dar cuando cuando estás en este en un sindicato no pero cuando tú lo quieres dar es que a los empleados de confianza pues a lo mejor con los empleados de confianza no hay ningún problema pero también la empresa puede decir no sabes que es que si les doy ese curso por rápido van a decir sabe que jefe voy a iniciar mi propio negocio y ahí nos veremos ángela si lee por favor falta de conocimientos falta de habilidad de los tres días falta de predigencia en métodos o procedimientos así es entonces no lo sabes o sea y hay que reconocer hay que reconocer de plano cuando no lo sabemos porque porque a veces nos cuesta trabajo de decir oye pues es que no sé bueno pues si no sabes este dime y ya sea que yo te enseñe o te enseñe a alguien más si éste por la peor pregunta es la que no se hace y más vale ser preguntón a hacer tonto dice el el refrán bueno lo dice con una palabra más fea pero yo le pongo tanto ok habilidades o destrezas las las habilidades o destrezas no naces con esas habilidades las habilidades las aprendes sí o sea es este digo difícil que alguien diga oye pues es que nací sabiendo usar una computadora pues no alguien te tiene que enseñar a primero aprenderla luego a operar el sistema operativo luego empezar a operar el software o sea eso esta fuerza tienes que aprenderlo si habrá gente a lo mejor si habrá gente que trae la habilidad de este innata no de hacer las cosas pero alguien se las tuvo que enseñar o sea como la gente esa que de repente dice ahí es que pues yo dibujo yo dibujo bien padre no y nadie me enseñó bueno nadie te enseñó de manera consciente pero a fuerza debiste de haber visto a alguien que dibujaba y tú decías a bueno a ver si le hago a mi mano así así puedo obtener un dibujo no o esas personas que este son músicos por oído o sea yo conozco ahí tenía yo tenía pero tengo pero no se ha muerto a tener tenía porque hay en acapulco este amigos vecinos bueno unos vecinos que este o escuchaban una tonada y se ponían con la guitarra tata 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 y al ratito pues ya sacaban bien la tonada no pero forzosamente alguien les debió de enseñar a que una guitarra pues le tocan los trastes mueve los dedos etcétera etcétera para que pudieras hacer que haya hay personas eso sí vamos a reconocer más habilidosas que otras con mayor destreza que otras o sea ese es vamos a llamarle las personas que a la primera inmediatamente este agarra y habrá personas que nos cuesta más trabajo y tenemos que practicar una vez 234 hasta que por fin este logramos dominar algo pero qué crees luego sale otra mejor y mi modo a volverle a machetear y cada vez que sale un nuevo este una nueva versión de office yo lo primero que dijo a ver qué trae de nuevo no pero ya cuando empiezas a aplicarle por aquí aplicarle por allá y allá y ahora sí ya sé que me va a facilitar esa cuestión y en cambio hay personas que antes en ya hiciste el este ya insertaste links ya insertaste web pages en excel y ya hiciste tablas dinámicas no para eso todavía no ha llegado pero si mi trabajo lo requiriera pues este no lo podría hacer no ya ahorita pero en lo que hay yo yo uso pues en eso sí ya tengo la destreza si este brechas de predisposición hay por ejemplo hay gente que dice no no es que yo estoy peleado con el inglés yo estoy peleado con el inglés porque pues esos de los gringos me caen gordos y no 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 en mi vida pues voy a aprender inglés no y ya de repente pues le puedes decir esa persona oye pero sabías que el inglés no proviene de allá de eeuu que el inglés proviene de este de inglaterra o sea de la del del inglan y a lo mejor por ahí la persona vence esa predisposición y empieza a dar bueno el ayu jiji y a los seis meses pues no es un experto en inglés pero ya entiende es que yo estoy peleado con la tecnología no con las computadoras bueno estás peleado porque no conoces pero si alguien empieza desde jaja la este enseñarte a la a la vela se esté y luego vas a ser un experto sí y deficiencias en métodos o procedimientos pues este dicen que constantemente que no aplicas el procedimiento pues sí pero nadie te enseñó que debías de ir rellenar la fórmula a 20 40 50 y después de la 20 40 50 la c 223 40 y de tanta y al final resulta que para hacer un procedimiento tenías que llenar tres formatos diferentes y tú dices oye pero pues si yo nada más llenaba uno no pero es que ya cambiaron entonces esas deficiencias si se pueden solucionar con la capacitación bryant si lee por favor bryant joel se encuentra o ya aplicó a la operación fuga después de que pase lista bryant joel a la una a las dos a las tres no está bueno alejandro gildardo si lee por favor la de brechas de desempeño relacionadas con la organización falta de información equipamiento equipamiento inadecuado falta de tecnología cultura organizacional falta de sistemas de apoyo normativas manual de procedimientos protocolos etcétera si ahí está o sea también no 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 todo está del lado del empleado no de que el empleado es un flojo un empleado no trabaja no también puede haber por parte de la organización que es algo falta información problemas de clima organizacional o sea no de entrada este tienes un jefe muy estricto y eso hace que esté por los empleados se sientan presionados etcétera etcétera haya alta rotación de personal este tengas problemas etcétera etcétera insuficientes recursos pues si quisieras tú como este patrón quisieras tener todos los recursos disponibles pero no sé a veces te dicen bueno y qué hacemos contratamos un programa de capacitación de 200 mil pesos o compramos una flotilla de motos para este para dar servicio a domicilio híjole y tú dices hijos no esté pues la capacitación a fuerza la tienes que dar no porque si no te vas a meter ahí en una bronca y puedes te expones a una multa pero también las este las motos las tienes que comprar para poder este seguir dando el servicio domicilio pues bueno ahí van de campechanes y dices bueno por 50 mil para la capacitación y 200 mil y 150 mil para las motos equipamiento inadecuado falta de tecnología pues también tienes computadoras del año del caldo y usted quejas de que son ineficientes pero volvemos otra vez pues eso es por falta de recursos no entonces tú quisieras tener un sistema de de sofisticado de contabilidad pero cuando te alcanza el dinero y y pagas un sistema en la nube aunque luego te andes quejando de que se te pierde la información o ya te multó hacienda porque no cumpliste a tiempo con la obligación etcétera etcétera la cultura organizacional pues este ya ven o sea en méxico pues es muy común o la cultura del que no transa no avanza sin embargo hay empresas que tienen una cultura organizacional de honestidad de trabajo en equipo etcétera etcétera entonces yo leía yo no sé si sea cierto porque no trabajo ayuda pero que el grupo bimbo es de las de las empresas mexicanas con más fuerte cultura organizacional no de de pues de desarrollo del personal de trabajar de manera eficiente de lograr los objetivos etc etc sí y de repente pues les este otro artículo donde se habla pues de las peores empresas no y ahí por ejemplo ponen a pemex o sea una empresa pues que debería de ser de las más rentables a nivel mundial pero sin embargo pues de este es esta es yo creo que está dentro de las empresas a nivel mundial que más pérdidas tiene no y pues ahí lo ves no el robo de combustible el inflar los precios de las facturas pues el montón de triquiñuelas que se hacen ahí en pemex y vean vamos a ver un ejemplo no un ejemplo por imagínense uno esté un hospital bueno hay que ver en qué está fallando porque está fallando los servicios de enfermería los el sistema de producción etcétera descartar factores externos y ahí está puede estar fallando por lo que no ha desarrollado las habilidades puedes estar fallando por el conocimiento disponible las actitudes implicadas puede estar fallando por este determinar la brecha no este ya ven y rápidamente no les pongo un ejemplo de repente este no sé alguna vez han ido a donar este sangre quien ha ido a donar sangre nadie ha ido a donar sangre qué pasó con esa civilidad ya ven pónganlo ahí dentro de sus objetivos humanistas de este año ir a donar sangre bueno anteriormente cuando tú ibas a donar sangre este pues te ponían la 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 es la aguja y este y te empezaban a bombear pero que empezaba o sea la enfermera o la que te está basado la persona que te estaba sacando pues tenía un aparatito así como una bombita y manualmente estaba sacando la este la enfermera pues estaba sacando la sangre hasta que se llenaba se llenaba la unidad la bolsa de sangre este pero ahorita la última vez que fui a donar ya tienen un aparatito entonces a ese aparatito nada más le presionan ahí la cantidad de sangre que te va a sacar y pues ya mientras tú estás este te está viendo ya oyes el aparatito que está pip 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 y cuando llega exactamente a la cantidad de sangre que tenía que sacar pues esa cosa se apaga y ya vienen que sacan la aguja y ya te dan tu algodoncito no entonces va cambiando imagínense una enfermera con 30 años de antigüedad o sea que le pasó cuando le trajeron ese aparatito sea lo primero que ha de haber dicho y esto que es esto que es donde está el la bombita que yo tenía que usaba anteriormente no y ahí eso pasa con toda la tecnología las personas que más padecen el cambio tecnológico pues son las personas con mayor antigüedad que ya están acostumbrados a hacer la cosa de hacer el proceso como se hacía 20 30 años y más ahorita que la brecha tecnológica sea este se ha adelantado digo no dudo que para más adelante se desarrolle no sé una cosa que nada más te pongan así este como la serie de ciencia ficción que te ponen el algún dispositivo y ese dispositivo automáticamente te identifica la vena y te salga sangre o inclusive que ya no sean necesarias las transfusiones de sangre si leía por ahí algunos de esos este reportajes que sacan en muy interesante que hay ciertas empresas que ya están pues trabajando no en desarrollar cuestiones sintéticas para pues cuando no encuentren tu sangre rápidamente pues te pongan esa cosa y pues puedas estabilizarte mientras consiguen la sangre no hay pero pues este de eso le da va a tardar un poquito bueno vamos a continuar conocimiento disponible y las actitudes implicadas entonces regresando al caso de las enfermeras lo más seguro es que esa enfermera cuando que ya está en edad de jubilarse y cuando le cambian el procedimiento dice no sabes que yo hasta aquí llegué ya ya me voy me jubilo denme mi pensión pero ahorita les vuelvo a repetir pues en la brecha tecnológica está cada vez no sé cada cinco años cada diez años de saliendo un nuevo invento que automáticamente cambia todo lo que ya teníamos preconcebido hay algunas cosas que sí se van a poder este resolver con capacitación hay otras que no se va como ya vimos no se van a poder resolver con capacitación entonces éste melisa si lee por favor bueno carlos emanuel si lee por favor el problema de diseño que tiene mi empresa se puede resolver o abordar la capacitación un tiempo programa calidad de las muestras tomadas para el también médico la capacitación sería una buena estrategia para abordar la falta de conocimientos habilidades y escasa predisposición que se observan algunos funcionarios para aplicar el procedimiento de que se enfermería brechas de competencias brechas de competencia no entonces éste pues imagínense él que de repente pues tengas ahí y sobre todo en el sector de los hospitales no y si ha pasado que de repente pues alguien se le fueron las patas y te inyecten y te dan una transfusión de sangre contaminada con este con el virus del sida y dices entonces sucedió sucedió bueno se daba mucho y qué pasó a pues éste no una a un curso de capacitación este para este para las personas que que toman esas muestras no como debe de hacer como aquí y acá y acá y acá entonces a partir de eso ya no se dan tantos casos pero si se siguen dando o sea este ya hacen los exámenes 34 veces antes de inyectarse entonces les comentaba de la donación de sangre quieres que te hagan una prueba del del sida gratis pues vete y dona sangre porque vas a ahí cuando te dan tu resultado te dicen exactamente qué nivel de glóbulos blancos tienes que el nivel de glóbulos rojos tienes o sea toda esa parte y si y si y si no pasas también te dicen saben que usted no pasó porque le falta hierro le falta esto le falta esto sí pero eso solo se da pues con capacitación capacitación y sobre todo pues estar haciendo prueba y prueba y prueba para que la gente vaya agarrando la pericia pues hay que determinar las brechas de competencia vean y ahí está pueden ser factores organizacionales entonces una mujer voluntaria nos vamos a poner este faltas entonces si ya ya se retiraron varios ya aplicaron la operación fuga bueno roberto carlos si lee por favor vamos a poner retardos entonces bueno tampoco roberto carlos bernardo simón si lee sí profesor por favor adelante en mi unidad hay muchos problemas que falla del equipamiento médico clima la clima laboral poco grato la gente no se trata bien entre ella y siempre estamos descoordinados con las matronas 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 si esto se esto se esto se resolvería si hacemos el próximo año hartos cursos de manejo de conflictos relaciones inter interpersonales y maneja y manejo de equipo si en algunos lados les llaman matronas aquí en méxico les decimos las parteras si hay este pues hay por ejemplo todavía o comunidades donde pues no no está mal visto que un doctor atienda los partos entonces por eso tienen que ser mujeres entonces llaman a las parteras y ya hay hay parteras certificadas por el sector salud o sea de que les pues están combinan el conocimiento tradicional con técnicas este modernas ok continúe bernardo sí para que para que un funcionario tenga un buen desempeño solo se requiere que tenga bien desarrolladas las competencias técnicas que su cargo requiere que su cargo requiere entonces ahí está este a nivel ya directivo pues este desde el proceso de inducción de perdón desde el proceso de reclutamiento y selección y si sabes manejar excel si bueno a ver captura me esta tabla irá la persona inmediatamente lo hace y dice entonces si sabe a no no sabe pues sabes que me estás mintiendo no entonces sin embargo pues habrá técnicas que si me a mí me dicen sabes usar power b pues esa cosa no sé que yo sé usar el excel a un nivel si quieren básico intermedio pero ya power b es este es avanzado no entonces no lo sé usar pero si me dan un curso lo aprendo si este sabes utilizar tal o cual herramienta pues mira yo sé utilizar la herramienta x pero pues me tuve yo sé utilizar el el compact pero si me das un curso de capacitación para usar el no y digo para usar el coin no va a ser mucha la diferencia o sea los menús al final tú sabes que el proceso contable pues viene a cientos de diario a cientos de mayor balanza de comprobación estados financieros y generación del archivos y generación del archivo xml que le vas a mandar al alzate si entonces tú sabes hacerlo acá pero pues te puedes enseñar o sea no es cosa del otro mundo cosa muy diferente sería que no sepas usar ningún sistema de contabilidad pero se resuelve si te dan un curso sí y ahí está un ejemplo entonces el día la capacitación pues debes definir los objetivos que más que persigues qué va a lograr el estudiante así como ya ven ustedes en las materias tienen objetivos de aprendizaje resultados de aprendizaje pues aquí lo mismo hay que definir los objetivos del curso los contenidos que va a tener ese curso o sea si va a ser teórico si va a ser práctico si va a ser teórico práctico las estrategias metodológicas que vas a llevar si vas a hacer trabajo en equipo vas a hacer desarrollo de casos vas a desarrollar este un producto vas a hacer me acuerdo que en algún curso de capacitación que nos dieron y una de las dinámicas era trabajar con legos primero pues el equipo te decía él esa es una estrategia metodológica pero usted decía a ver el equipo que más rápido arme su lego y pues tú tenías ahí y decías bueno y qué figura es y pues yo creo que de repente había así gente que si este ya ya había visto en la forma del ego o no sé o era muy buena y pegando las piezas así como rompecabezas y sacaba no una figura y pues ahí pero ya la segunda parte consistía te mostraba la foto te mostraba la foto y resulta que con esa esas mismas piezas podías hacer tres figuras entonces ya él decía bueno la haga la figura 1 y pues ya te organizaba si ya veía los colores y organiza la figura 1 y a la segunda vuelta armaba la figura 2 pero como ya conocía las piezas la figura 2 te llevaba menos tiempo y ya cuando me la 3 y él la dinámica era pues para trabajar en equipo no hay decía mientras no tengas claro el objetivo y mientras los miembros del equipo no se repartan el trabajo pues siempre es una de dos vas a tardarte mucho en hacerlo hasta que alguien identifica como o este de plano no vas a hacer nada no y ahí pues dice es es culpa del jefe porque no te está mostrando el resultado que tú debes de lograr y luego viene el por último siempre siempre tiene que haber un proceso de evaluación y es una una evaluación este ex ante y una evaluación expuesta o sea después del evento para que se vea exactamente de que bueno yo no sabía utilizar el el coin pero mira ahorita me dan me dan 20 pólizas las capturó y en este en 40 minutos ya te tengo la este el archivo ok entonces hasta aquí alguna duda no ya vi que se fueron varios se salieron varios se desconectaron varios bueno ya no nos dio tiempo de terminar el programa de capacitación pero vamos a ver la próxima clase a terminar las vamos a ver la parte legal los formatos que hay que llenar en la secretaría del trabajo y previsión social para registrar nuestro programa manual de capacitación y vamos a desarrollar un caso práctico entonces si no hay más dudas les agradezco su tiempo y este nos vemos el día viernes para continuar con la materia de talento humano y mañana pues para la sesión de sueldos y salarios que tengan todos bonita tarde gracias les aviso cuando ya esté la este el vídeo en la plataforma